Música 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 Pasamiento del balcón, oro blanco en la batalla, con tanta cara pelada, se me cosita el patrón, el cuerpo sobre el rey, bajo el ritmo de la sala, y el rey, bajo el ritmo de la batalla, con tanta cara pelada, se me cosita el patrón, el cuerpo sobre el rey, bajo el ritmo de la batalla, y las ovejas, grandes compañeras abiertas, en donde me levanta, me hizo un ninja lucido, Música 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 Música